¡Aquí está! ¿Qué hay que decir? Una mente que deambula Una silla, un escritorio Una sangre que circula Y un nuevo episodio El miedo conduce al odio Y el odio al lado oscuro Alguien va subiendo podio Y alguien va oliendo culo Si seguro Un micro te atrapa La palma el Che La palma el Papa Y ya lo ves De parmarla nadie escapa De parmarla nadie escapa Quieres volar sin capa No encuentras tu camino Porque has perdido el mapa No te quiere tu papa Ni tampoco tu familia Tú te quieres matar Pero tienes necrofobia Piensa en positivo Como en lo que tenías ¿Acaso tú querrías seguir Llevando esa vida? Centra tu cabeza Y deja esperanza vana Piensa en lo mejor Vuelve en filosofía urbana Filosofía urbana Yeah, yeah La pompa Les hemos visto Así es que ahora No se escondan La vieja escuela Los tiempos de la guillotina Dejan secuela Eso va a ser carelas finas Si no te enteras Hey Porque debes de estar sordo No me la cuela Los dos camiones Lo harán gordo Picando escuelas Como jinetes a la carga Gastando suela En HH Group descarga En HH Group descarga La mierda más amarga Como grabar otra maqueta Porque el corazón la encarga Y porque nos da la gana Con siete notas manda Por cargar nosotros Nunca vamos a abandonar Tú se lo has dejado Y yo no lo entiendo Diciendo que eres rapper Solo en ciertos momentos Está un sentimiento Que se lleva adentro Eres un experimento Yo te escucho y me ofendo Yo te escucho y me ofendo Llevas mucho, me entiendo Te cabe en la boca Un cartucho de Nintendo Así que calla Hasta el más tranquilo Estalla si se le tocan las bolas O si le metes mucha tralla Así que vete, vete Coge tu maleta y vete Las personas como tú Me queman como un soplete Aprendimos Vinimos, vimos, vencimos Por favor Que Dios dijo hermanos Pero no primos Que Dios dijo Hermanos pero no primos Convierto mi cuerpo en polen Y mi sangre en vino Con un boli y un papel La velada perfecta Lo que escribo está bien Que al escucharme te molesta Dices que soy malo Que soy feo Y me detesta Y luego estás tardía Escuchando mi maqueta Vendrás llorando penas Con historia y cosas de esas Llevamos casi diez años Tú que nos vas a contar ¿Qué me vas a contar chiquillo? Tienes todo el flow Del comentarista De humor amarillo Muy a cuchillo Por vosotros uno a uno Por vos blanco Te talco Cuando me cuesta el culo Y no hay ninguno Que al lado mi aso es más fuerte Estamos aquí de siempre Cabrones permanentes Odio tanto a algunos Que hasta les deseo la muerte Todo lo contrario a decir Me alegro de verte Me alegro de verte Y a ti también cojones Nos tuvimos al escenario Y damos nuestras lesiones Cantamos nuestros temitas Y al final nos quedan guapos No te creas que es tan fácil Que esto termine chapó Chapa tu boca y me achanto Si no soy yo el que mando Coge la vara en mano Que yo fui el que lo envió Play en el reproductor Y ponte a pegar sartos Son reglas que no acabo Por carajo somos los capos En esto somos los capos Quedamos dos veces al año Pa ensayar y lo hacemos así de guapo A veces me pregunto ¿Qué sería de mí? Si en vez de un puro obrero Fuera un pijo de Madrid Me vería en un futuro Todo gordo Fumando puro Siendo un individuo absurdo Hablando todo el día de fútbol Con la banderita de España Y votando al desagradable Y pa convertirme en eso Me cago en mi puta madre Si me cago en mi puta madre En vuestro cuerpo Y en ustedes Tenéis el mismo coco Que cuando erais bebés Y no habías escribido Una buena mierda Con la bandera de España Que no venga en el oído Y ensayar los parietales Que están atentos Tontos con toda la cama De empezar Verás como queda tu cuerpo Cuando esto llega al final Por... ¡Suscríbete!